Doctora, quiero volver a algo que usted decía recién. Si vivimos un nuevo estallido y protestas, habrá un nuevo foco de contagio. ¿Usted le pediría a las personas que hoy día están pasando muchos problemas sociales, y lo hemos visto, que no protesten en las calles, como hemos visto en los últimos días que ha ocurrido en algunos barrios vulnerables de Santiago? A dos metros de distancia con todas las medidas de aislamiento.